Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777. El día de hoy vamos a hablar específicamente de un tema que tiene que ver con esa mesa de negociaciones que tanto se está ponderando por un lugar y por otro. Hace días le compartí el análisis de un abogado que hablaba de que en la mesa se sentaba Maduro con una 9, mientras que por otro lado la oposición se sentaba con un cuchillito de plástico del que se usa para partir las tortas. Hoy queda demostrado esa teoría. Bueno, resulta que ahora no contentos con que Nicolás Maduro está pidiendo que Ale Saab sea liberado y esté presente en la mesa de negociaciones, hoy ha pedido algo que definitivamente es algo ilógico, absurdo. Bueno, pues, ¿qué? Si lo vieron en la carátula, en la miniatura de este video, pues obviamente tiene que ver con esa última exigencia. Nicolás Maduro quiere quitar a Noruega dentro de la mesa de las negociaciones, quiere que salga de ahí. Y en su lugar, que sea el árbitro, nada más y nada menos que Rusia. Así es, señoras y señores. Nicolás Maduro exige la presencia rusa en un nuevo intento para empantanar, enlodar, ensuciar los diálogos con la oposición en México. La delegación oficialista, coordinada por el psiquiatra loco Jorge Rodríguez, ya había exigido antes, algo también ilógico, y era la liberación del testaferro de Nicolás Maduro, Ale Saab, quien se encuentra preso en Estados Unidos por causa de, ya ustedes saben. Ahora, dice que no quiere que Noruega va a ser otro que Rusia. El régimen de Nicolás Maduro, alias el Bobo de Cúcuta, no está dispuesto a reanudar las negociaciones con la oposición venezolana, si Noruega actúa como facilitador, tal como lo hizo en la última ronda de diálogos el año pasado. Esta información, facilitada por una fuente directamente a la Agencia Internacional de Noticias Reuters, recalcó que el madurismo ya no quiere tratar temas como elecciones libres y levantamiento de sanciones económicas si los mediadores noruegos se van a vincular en el proceso. En cambio, la dictadura criminal, usurpadora, asesina, NARS o traficante de Maduro, insistió en que la presencia de Rusia en cualquier tipo de negociación es bastante importante, así dijeron dos de las fuentes a Reuters. Rusia, como es sabido, no tiene una posición neutral, es una posición que lanza, ya que es un fuerte aliado del gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas han apoyado la invasión criminal que ha hecho el país de la AR en nuestro país, con la llegada de soldados, con la traída de equipos, de antenas, bueno, con todo lo que están haciendo. Y, obviamente, pues, hoy en día el personaje que regenta el país de la AR, pues está muy ocupado en el conflicto con el país de la U en Europa. Incluso se ofreció, Nicolás Maduro en una ocasión, apoyar militarmente a ese personaje si necesitaba hombres. Supongo que iba a mandar a los mil ancianos, porque ningún militar, tras que perdieron las bolitas y las pusieron en el árbol de Navidad, no creo que vayan a ir a defender al país de la AR, no creo que se les mida. Por su parte, la oposición venezolana quiere que Noruega retenga su papel de facilitador. El país nórdico es reconocido por poseer experiencias exitosas de acuerdos para resolver conflictos pasados alrededor del mundo. El gobierno y la oposición venezolana dijeron la semana pasada que ya estaban listos para sentarse a la mesa de negociaciones. Es más, yo ya les compartí a ustedes cuándo sería la fecha para sentarse. Se reunieron el año pasado en la Ciudad de México, pero los representantes de Maduro patearon la mesa y abandonaron las conversaciones en octubre por la extradición de Alex Abba a Estados Unidos. Esa fue la excusa. Aunque otras naciones, incluyendo el país de la AR, fueron propuestas como observadores en las últimas conversaciones, la presencia de ese país nunca se formalizó. Washington está alentando fuertemente la reanudación de las conversaciones, sobre todo sobre el tema electoral, sobre la liberación de los presos políticos y otro tipo de demandas. Dos de esas fuentes dijeron a Reuters que se esperan más negociaciones en México a partir de la primera o segunda quincena de junio. Todos sabemos que en octubre pasado se levantó la mesa por culpa de Alex Abba, debido a la extradición que se llevó a cabo desde Cabo Verde a Estados Unidos del testaferro de Nicolás Maduro, quien está preso por el delito de lavado de dinero en el tribunal de Florida. El madurismo sigue exigiendo respeto y se exige la presencia y liberación inmediata del entonces financista colombiano agente del chavismo en esa mesa. Ahora, después de que la Casa Blanca aceptó relajar algunas sanciones, se empodió alcanzar un acuerdo en la mesa de negociaciones con la oposición. Jorge Rodríguez dijo que el chavismo mantendrá la exigencia de que Alex Abba debe ser liberado y ser miembro de la plena mesa de negociación. Maduro reiteró su agencia de que Alex Abba participe en la negociación que se va a reanudar en México con la oposición. Según lo dijo el propio Rodríguez, él dijo lo siguiente, nuestro hermano Alex Abba está secuestrado desde hace 704 días, el miembro pleno de nuestra delegación de Venezuela, es nuestro delegado ante la mesa social que estamos discutiendo. En este sentido, Venezuela ha exigido, exige y exigirá la participación de Alex Abba en cualquiera de las iniciativas de trabajo que eventualmente se acuerden. Así lo dijo Jorge Rodríguez en un mensaje de su cuenta de Twitter. El representante del chavismo recordó esta exigencia y a propósito de la reunión que sostuvo más temprano con el portavoz de la opositora Plataforma Unitaria Gerardo Blight para buscar fórmulas de acción para el futuro y el rescate del espíritu de México. Bien, esa es la situación, señoras y señores. Maduro no quiere ir a la mesa a menos que le liberen a Alex Abba y segundo, que el facilitador ya no sea Noruega sino Rusia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Consideran que el país de la R sería neutral? ¿Apoyaría a la oposición si es necesario? ¿Ustedes creen que algún delegado de ese país diría no, qué pena Venezuela, pero hay que entender lo que está diciendo la oposición y hay que hacer elecciones libres? ¿Ustedes creen que eso pasaría? Yo creo que ni en un millón de años. Dime qué piensas al respecto, déjamelo en la caja de comentarios. Te hablo como siempre de tu hermano y amigo, filósofo 777. Esto es lo que están negociando estos señores. Bendición. 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 Bendición.